Muy buenas a todos, soy Heldo Y estamos en Kirby Y... la tierra, olvidada Vamos a ver He estado limpiando, como veis, todas estas zonas Habrán zonas ocultas, porque no he descubierto ninguna Les tienen que haber Mira Hablando de eso Aquí hay una Pero bueno, como digo, ya las limpiaré y demás Bombilla transmórfica, joder, no Bombilla no, por favor Entonces, mira, aquí necesito Ruta, espada, metanite Que no la tengo, pero bueno Vámonos para allá Estamos yendo a un mundo por capítulo Quiero decir, se supone que era este mundo y otro O sea, vamos a toda leche Aquí hay algo seguro O es un nivel, puede ser Literalmente, estamos yendo a toda leche El real de la cuna de la vida, vale Entonces Probablemente en dos o tres capítulos Pues no sé el último mundo Si era muy largo o qué Eh, nos fundimos el El juego, eh Poca broma Toma No he querido ni ver lo que haces Vale Como mola este poder, tío What? ¿Por qué me has hecho daño? ¿Por qué me has hecho daño? No lo entiendo Tengo este que tiene un poder Que flipas, este poder De poder de... Bueno, da igual Toma, claro No me hagas caso Vale ¿Qué hace esto? Ok No, 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 no Loco Vale No sé dónde ha activado el otro Aquí Ok ¿Y ahora qué? Vale, otra pieza Sí Si estoy con las piezas Pues es lo que hay ¡Vámonos! Es que Es que Es que el poder es increíble, tío No, 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 no No, 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 no Vuela Vale No me quites el poder este Que me gusta mucho Eh, vale Entonces, no sé Se supone que hay cosas Eh... Post-game Me dijiste Vale Eh... Se supone que tengo que Ah, vale Pensaba que no podía Con el fuego normal No entiendo nada Bueno, dame eso ¡Uy! ¡Uy! Si esto lo puedo quitar Tira, tira, tira Que moneditas quiero Eh, aquí hay otro ¡Ah! ¡Olé! Vale Entonces, lo que digo Que... Ah, bueno Espérate Antes de nada Se me olvidaba Que... Eh... A lo mejor es que usáis un De fondo Es el ventilador, ¿vale? Porque es que me muero yo aquí grabando Yo voy a unos cuantos días Que es que me da algo, tío Entonces he querido ponérmelo, ¿vale? ¡Uy, uy, uy! No No, no, no Pero bueno Pero... ¿Tú de qué vas? Tira por ahí Para alguno Hostia, esto tiene Da sensación de desierto, ¿eh? Porque es que es tan grande, tío Que es que me pierdo ¡Oh! Vence al Squishy extraviado Oh Bueno, solo era un bicho Al que le pega un golpe Ya está, ¿eh? Pero bueno Vale, me sirve Vale Ahí está Vale ¿Esto va por tiempo o algo? Tiene pinta de que vaya por tiempo No, ¿dónde vas? Ahí Ah Vale Entonces, eso Y deberíamos acabarlo bastante rápido Esta serie En principio No sé muy bien Que serie voy a empezar Cuando la acabe No lo tengo muy claro Porque si tengo algunas ideas Hombre, el Yakuza Laika Dragon me gusta Pero es que va a ser Súper largo, chaval Es que va a ser más largo Que un día sin pan El Yakuza Estamos hablando de igual Yo que sé No lo sé, ¿eh? Pero Por poner un ejemplo Yo que sé 80 capítulos Es que es mucho, ¿sabes? No lo sé, ¿eh? No, a lo mejor no es tanto, pero Pero es que va a ser largo Va a ser muy largo Vale Es que no es por aquí Es por allá Porque me falta una pieza Entonces, no sé No sé qué voy a grabar Si os soy sincero Aún no lo tengo muy claro Oh, no Tú, no Es que este boss No me gusta nada, tío Vale Hombre A ver A ver El fuego le gusta Le gusta bastante Lo he matado ya Antes de que me absorba Perfecto No quiero el tornado Dame eso Uy, ahí hay algo Ahí hay uno para rescatar ¿Cómo lo rescato? Ah, esa sí Ya está Vale Los cinco de estos Era para esto Ok Los cinco de estos Era para esto Yo me sorprendo a veces De cómo hablo Te lo juro Entonces, no sé muy bien No lo tengo muy claro todavía ¿Qué voy a grabar? Solo hay tres aquí Qué raro Bueno, vale Eh, 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 eh No, no, no Pero no bajes Que no había visto eso Este cofre No, 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 no A ver Kirby Hazme caso Oh, un plano ¿Cuál es? Erizo cristalino Vale He hecho limpieza Entonces tenemos Tenemos algunos Caeteando Vale Tenemos algunos Algunas moneditas de esas Así que guay Podemos usarlas Para evolucionar Estas cosillas Aquí supongo Que no puedo venir Con el Ventilador ese Para quitar la arena esta Supongo que no Vale Pues recordemos Que estamos intentando Rescatar a nuestra amiga La La Pokémon Me parece un Pokémon, tío Que le ha secuestrado Al Rey DDD Vale Digo Que aún me da What? Vale Ah, vale Si no me muevo No hago Lo que sería el dragón Por llamarlo de alguna manera Lo de volar Básicamente Vale Dame esto ¿Qué pasa, majo? Mi poder de fuego Bastante mejor que el tuyo Que lo sepas Eh A ver Uf Mmm Chachi Mientras puedo ir haciéndolo así Uh Vale Bien Entonces debería quedar poco Y como digo No sé No lo tengo muy claro Yo que voy a grabar No lo tengo muy claro Para nada Vale Tengo que tirar este, ¿no? Ah Uy, que no, cae ¿Por qué? Ah, vale Ya lo he visto Perdón No lo había visto, copón Tú ya que estás caete también Es con esto En verdad que sí Míralo Es que me encanta Kirby Y qué más mono Eh, por aquí Primero Esto Está de aquí Vale Otra figurita Y supongo que tengo que quitar la arena debajo ¿No? Ajá Se cae eso Esto se rompe Y aquí está el señor Entonces Qué raro Pero como digo Yakuza va a ser súper largo Entonces No sé yo No estoy seguro Aunque me hace ilusión La verdad A lo mejor lo grabo igualmente Aunque sea largo Vale Cáete Oh, vale Esto es para Cosita extra ¿Será para rescatar el que me falta? Uf Sí, es que va a tener que ser así Corriendo como un loco Bien, dame esto No hay tiempo ni nada O sea, puedo tomarme Puedo ir como yo quiera Más o menos Vale Importante esto Porque ahora hago así Y me meto aquí Y salto aquí ¡Bien! Lo tengo Los tenemos a los tres ya Entonces, como digo No quedan muchos capítulos Están mirando Por curiosidad Cuántos mundos Y es eso Quedan dos Dos Y como Se ve que hay como un mundo Que son bosses O algo así Y luego hay algo como especial Como un mundo más Como postgame Entonces A lo mejor le damos a esto Joder Esto ha sido fácil Esos bichos han sido muy fácil Vale, a ver Que caiga todo Por un momento pensaba Que se iba a caer el puente Al hacer eso Chachi Y ya está Vámonos Por aquí los escucho Así que será al final ya ¿No? Sí Uy, ¿esto qué es un hotel? Qué chulo A ver Ahí está Supongo que sea el siguiente nivel ¿No? El hotel este Puchin, puchin, puchin Puchin Pumión sabrosón Vence al squishy extraviado Y qué más Dispara tres dianas voladoras Se refiere con el poder Que dispara tres bichos Sin más Pues un poquito tarde La verdad Es que me gusta mucho El poder de fuego, tío Con este poder Con ese poder Puedo disparar Sí Me gusta demasiado El poder este del dragón Es que está todo guapo Vale Vamos al siguiente nivel Chin, churin, churin, churin ¿Será este de la izquierda? Sí Esta especie de hotel Búsqueda del oasis Bien Claro, es que depende Porque si el mundo post-game Se necesita rescatar Todos los Waddledis que hay Ahí yo creo que no, ¿eh? Porque, hostia Es repetirlo todo Porque nos hemos dejado alguno En todos los niveles Y en algunos Pues nos hemos dejado Más de uno, claro ¿A qué quieres rescatar cinco, eh? Entonces, igual eso no Depende Veremos cómo es Toma No, no, no No toques eso A ver Jefe Bien Y esto que son como los perretes Pero Digievolucionados Algo así Vale Ahí dentro no puedo Hay un señor Ah, vale Pero está de espaldas O sea, tendré que dar toda la vuelta Ven para acá, ven para acá, majo Ya verás que risas Vale Dineritos Ahí está Perfecto Perfecto Y un polo Me voy a comer un helado Todo rico Por aquí abajo no hay nada Es como un bola, tío Es que me encanta, eh No, 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 no Las serpientes estas son como súper agresivas Vámonos Vámonos Pero no puedo entrar aún, eh Y lo veo ahí El Waddle Dee encarcelado Flotador Me gusta mucho el flotador Vale Esto es un poco saltar a la comba Seguro que había algo aquí, eh Lo típico de A lo mejor te doy que saltar tres veces Y me dan un Waddle Dee de esos Seguro, además Pero bueno Ya está hecho Da igual Esto lo puedo quemar Vale, es que tengo que venir por aquí Sí o sí Bueno, sí o sí, no Quiero decir que este es el camino A ver Señor Déjenme pasar Bien ¡Oliwi! Vale Hay un señor dormidón ahí, por cierto No molesto Usted da lo suyo Había en uno de los primeros niveles Teníamos que romper eso Aquí no Es que a lo mejor esto es un Por si acaso, ¿vale? Ya he visto que no Lo he matado por matar Pero a lo mejor era lo típico de Acaba con... Bueno, como nos ha pasado antes De acabar con el calamar ese Pues igual Entonces por si acaso... ¡Uy! Ah, sí que hace daño Sí Digo, no me ha hecho daño ¿Por qué? Nada, sí que hace Sí ¡Ostras! No puedo hacerle nada Joder Es inmune ¿Por qué no le puedo hacer nada, tío? Qué raro que Si hay tantas noces de estas No haya un reto de estos De romperlas Pero es que no puedo No No puedo, tío Qué raro Ahí hay que hacer algo, seguro A lo mejor con otro poder Puede ser Pero hay que acabar con ese Sí o sí ¿Cómo es que tú te mueves? Explícamelo eso Eres una planta Pero te mueves ahí como... ¡Hala! Toma De regalo Dame todo esto Está bonito este nivel Eso sí Está súper bonito Vale Es que este bicho me persigue Menos por dónde está esto Vale Vale Fácil Copón Ven aquí Oye, pero vosotros ahora Sí que os podéis mover por esto Yo no entiendo nada Se suponía que no Vale Dame eso Dame esto de aquí Y ve con cuidado ahora Por Dios Bien He visto el cofre, ¿eh? Lo he visto, lo he visto Lo he visto que está aquí ¡Ole we! ¡Plano! ¿De qué? Cuchillo sierra Ostras, es que todos estos van a ser bastante caros No sé si yo si voy a poder mejorarlos ahora No lo tengo muy claro Bueno, lo intentamos Otra rana, tío ¿Estoy de las ranas estas? ¡Ole we! ¡Ole we! No molesto, ¿eh? Es que no sé cómo matarlas Tiene que haber algún modo Pero sí o sí, además No he sido muy listo yo ahí Vale Segundo Por cierto, me dijisteis dónde estaba el pato Me lo había perdido Bien Dame esto Que no sé qué hay aquí dentro ¡Oh! ¡Puedo salir! ¿Para qué? No, espérate Ah, no Pensaba que por aquí había camino o algo No, no lo hay Vale No sé dónde estoy No tengo ni idea Pilla esto Ah, por ahí hay una puerta ¿Y yo voy por...? No tengo ni idea Creo que me he saltado algo Me he saltado muchas cosas ya, ¿eh? O sea No sé ni a dónde voy Vale ¿Me he saltado a medio nivel? ¿O qué? Tiene toda la pinta de que me he saltado a medio nivel ¡Ay, mi madre! Bueno, mira, el tercero es Al menos de estos no me he saltado ninguno De los objetivos extra, pues no lo sé La verdad Vale, vamos para abajo Reintentar No ¿Qué va? Por aquí abajo no sé si puedo ir o no Así que vámonos ¡Qué cosa más rara, tú! ¡Hola, topo! Vale El topo era para esto Me cago en ¿No sale otra vez el topo? ¿No? La he liado La he liado Es que es para esto Pero claro, me gusta tanto el poder este Mira Pues tengo lo que me merezco Bien Pues vamos ¡Ah, mira, ahí hay uno! Entra para acá Bien Que tengo... Lo tenemos mejorado con el lápiz este Buena esa Muy buena esa Me está encantando Madre mía, Geldo Vale, debería... Todas las flores A ver si pasa algo Pasa un montón de nada ¿En serio? ¿Eso es todo lo que había? ¡Eh! Si no puedo pasar ¿Por qué me dice por ahí Que sí que puedo? Ahí se supone Que tengo que pasar así Pero no puedo Ni de cerca ¡Au! He intentado saltar encima de él No he podido Vale Es que soy... Soy especial, ¿eh? Te lo juro Así podré matarlo A lo mejor sí Sí, sí, sí Toma Deja que te limpie ¡Olé! Vence a dos Toxicroax El otro está ahí arriba Pero no voy a llegar Ni de cerca Vale, espérate Quítate esto Bien ¿Qué hace esto? Poder salir Pero ya puedo salir A lo mejor nos van a quitar El poder aquí dentro Espera Vale Quería darle Pero no le he dado ¡Uf! Vale Tres Venga, venga, venga Venga No, no Que me caigo ¡Me falta uno! ¡Que me falta uno! Vale ¡Ostras! ¿Llego? No sé si llego, ¿eh? Que la plataforma esta Se mueve rápido Vale ¡Uf! Y me han dado uno Por excavar todo esto Vale, vale, vale ¡Joder, qué tensión, ¿no? Así de golpe Lo he pasado regular Vale Como digo ¿Puedo salir por aquí? ¡Meh! No sé muy... ¡Uy! Ahora sale este señor Vale Pero... No puedo subirme esto arriba A lo mejor arriba hay, ¿eh? Pero bueno Quiero probar a limpiar todo esto A ver si pasa algo ¡Ay! Aquí ¡Vamos, Kirby! ¡Tú puedes! Si te cuesta un poco caminar Póntate agua Pero bueno Vale Muchas monedacas Pero... Un poco más Vale Y tú no puedes subir con esto Ni de cerca Así que... ¡Meow! ¡Meow! Es que mola mucho Pues a este no puedo matarlo así ¡Oh! Espérate Porque esto tiene que activar algo A ver qué activa ¿Cómo lo hago esto? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! Vale Pues podemos matar dos ranas de estas Por lo tanto Podemos tener otro Waddle Dee ¡Ah! Y esta al final Pero no... ¿Los he rescatado a todos? No se puede ver aquí No, me falta uno Esto es casi una pelea de boss, ¿eh? Tengo que ir esquivando Venga, vamos Vale ¡Perfecto! Así da gusto ¡Bien! No sé si he conseguido todos los objetivos No tengo ni idea Pero como digo Si en el... Si en el mundo ese De postgame No hay que rescatar a todos Para poder hacerlo Pues lo probaremos ¿Vale? Sin duda ¡Adiós! Eh... No hay... ¡Uy, qué mono! ¡Ué! ¡Qué bonito! El lagartijo Por aquí no hay nada No No Pues vámonos Completado ¡Cumplido un sabroso! ¡Ay! Vale Pues me ha faltado una cosa Y no sé lo que es ¿Qué es eso? Échate un sueñecito En la piscina oculta Tenía que pillar El poder Y dormir, tío Es que muchas veces Son objetivos así Que no los sabes Entonces Mira Pues si salen, salen Y si no, no Sin más Y es un poco ¡Eh! En ese sentido ¡Qué pena! Bueno ¡Hey! Siguiente ¿Qué es eso? Centro comercial Alive 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 O Alive ¿Es una L O una exclamación Lo que hay al final? ¡Ja! Ah, vale Una brecha Otra brecha ¿Qué es esto? Alive Solo personal Solo personal Solo personal autorizado ¿Se refiere a eso o qué? Vamos a ver Igual que en el último capítulo Me gustaría probarlo de Me saldrá Lo de lo de lo Uy Esto se puede romper, ¿no? Sí Me gustaría probar Copón Joder No me quieres salir, tío ¿Qué te gusta? Suena la música De la centro comercial Purun Punchunchin Punchun Purunchin ¡A ver, ya va! Uy, no Vale El coliseo Eso era lo que no me salió Me gustaría probar el coliseo En el último capítulo Seguramente lo haremos ¿Qué hago? ¿Me pido el poder de las bombas? No me llama mucho ahora Mira que me gusta El poder del terrorismo Pero no Tira por ahí Que seguro que hay un objetivo De echarte un sueñecito Aquí también ¿Se puede saber por qué? ¡Olé! ¿Por qué me persiguen fantasmas Aquí dentro, tío? ¡Qué poca vergüenza! Vale Ahí va ¡Meh! Mira que este poder No es que sea ¡Wow! Mi favorito Ni mucho menos, ¿eh? Pero Pero yo que sé No está mal La verdad es que hacer estos círculos Mola bastante, ¿eh? También te lo digo No hay nada por aquí, ¿eh? Vale Volvemos a la música alegre Me hace feliz Mira Vamos a pillar el vikingo ¿Por qué no? Pues por eso no Pero eso no puedo quitarlo con esto ¿Verdad que no? Eso tiene que ser con algo No, con esto tampoco puedo, tío Bueno, vale Pues nada Necesitaré una No Ah, vale Joder, es un con Oh Prueba tres tipos de helado Vale Yo ya pensaba que Que iba a convertirme en un helado No Me he convertido en un conno de estos de tráfico Vale A ver, jefe Tira por ahí Eh Copón Vale ¿Y esto qué? Ah Ok Vale Vale Volvemos a los fantasmas, ¿eh? Es que de espaldas le puedo dar Vale No, no, si estoy de espaldas, jefe Ven para acá Bien Necesito algo de círculo ¿Como qué? Porque Kirby como tal no podrá meterse, ¿verdad? Vale Vale ¿Has algo escondido por algún lado? ¿Podré meterme yo? No creo, pero No No ¿Y cómo lo hago, tío? No veo nada por aquí parado ¿En la otra sala? No, no sé Raro lo vería, pero Vale ¿Cómo? ¿Qué hago ahí, tío? Yo creo que será el El Joder, la ventosa esta rara Que... Esto Esto es Sí Me sale todo el caminito Vámonos Vale No, no, no De espaldas, ¿no? Hijo mío ¿Qué tan loguísimo? Vale Chucling Lo he roto, ¿eh? A lo mejor no es buena idea hacer esto primero Bueno, si me lo han dado, será para algo Y yo ya me lo he cargado En fin ¿Cómo se apaga la música cuando estoy en una zona de estas oscuras? Como por detrás del escenario Se ha apagado un montón Pilla eso y eso ¿Qué te juegas a que lo voy a necesitar? Ah, pues aquí no Vale, esta es la máquina expendedora Uy Estoy necesitando golpes Vale Pero... ¡Me cago en...! Vale ¿Más? No Está ahí abajo Vale Estaba pensando como bajo Pues así Eh... Espérate Voy ahora Voy Voy Que no para de brillar Ojo que las cajas por algún motivo me hacen daño ¿Sabes? No entiendo muy bien por qué Pero me ha hecho daño Cuando me ha caído la caja de cartón Se ve que están llenas Vale, vámonos Las transformaciones de Kirby son las mejores Yo ya me sabe mal Pero es que esto es la leche Vale, vámonos Si viene a por mí Pues bueno Me liaré a espadazos Vale Y vale ¿Cuántos llevamos? Dos solo No sé por qué pensaba que habíamos rescatado más En estas cosas No sé Se me ha ido la cabeza un poco Vale Pues estamos Eh... Vamos a seguir Oli señor Mmm... Empezáis a aguantar golpes aún, eh Y la mejora de la espada va a ser en... En el coliseo Estoy segurísimo Porque ahí es donde apareció el metanite este Y se llama espada metanite la mejora Así que... Tiene que estar ahí, sí Vale ¿Cómo entro yo ahí? Uy... Copón Puestos a elegirme con la espada Ah, ¿se puede entrar por aquí? Mira Me quedo loco Yo pensando, ¿por dónde entro? Vale Ojo Sí, me habría venido bastante mejor, creo yo Vale No, lo que más daño hace son los saltos Sí, esto hace... Es lo que más daño hace con diferencia Eh... No, no Espérate Que acabo de verlo ahí Eso Y por aquí tiene que haber esto Vale Y la espada Que me gusta... Es que me gusta más la espada que el martillo Aunque el martillo está súper chulo Pero la espada es la espada Bien Ah, si hago esto... Mira No sabía yo esto Qué chulo Veamos Qué hay aquí Eh... Pam y pam Plano ¿De qué? Para el martillo Martillo prehistórico Hay que probarlas, eh Es que no tenemos dinero para todas, eh Para nada, además El martillo por ahora es el que más me llama Yo diría que sí Vale Necesito Vale Necesito el ventilador este Que no me sale Lo de antes Para quitarle la arena de aquí Ah Ahí está Vamos, digo yo que podré coger esto, ¿no? Joder, con las cajas Vale, así no es No sé cómo, pero así no es Ah Vale No, tú quédate ahí, jefe Vale ¿Cómo hago para que se caiga esto? Martillo, tío Helao Eso primero ¿Seguirá el martillo ahí? No lo sé No lo sé, no lo sé, no lo sé Vamos a mirar por si acaso Por favor, dime que está ahí Estaba por aquí Dime que está el martillo Martillo Sí, 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 sí Que está Sí, sí, sí Que está ¡Vámonos! Ah, sí podemos pillar ese también Que hay un señor Porque no para de gritar Así que tiene que haber un señor en ese cofre Eh, ¿y la X, tío? Es que me sale ahí Ahí arriba A veces me sale lo de la X Pero no No sé ni qué es O sea, me sale una estrella No sé muy bien qué es Vale Ole Lo tenemos Ay, pobrecito Qué cara ha puesto Lo siento mucho Dame eso Bien Esto fuera Vale Por aquí ¿Qué hay? Vale Me sirve Ah, sí, ya le he dado Vale Y este es el cuarto Bueno, nos queda uno solo, eh Ojo Ojo, ojo Miren cómo corre Miren cómo corre Soy tan fan de Grim Me cago en Me cago solo, eh Bien Ostras, el camino Uh ¿Tengo que meterme aquí o qué? Aquí no Aquí no Aquí tiene pinta más de serlo de agua A lo mejor Vale Por aquí Esto seguro Lo otro, pues no sé muy bien Qué va a ser Pues esto va a ser No, 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 no Aquí Bien Vámonos, Kirby No Ostras, me ha hecho daño eso, eh Me ha quitado un montón de vida Vale Me ha quitado mucha vida, eh Pero bueno ¿Es aquí? Sí ¡Oliwi! Disculpen, eh Me cago en Me cago solo Toma Copón No quiere morir Pero tampoco es que se haya ido, eh Después del golpe Y me falta un helado, creo ¿No? ¿No tendría que tomar Tres helados diferentes? Pero aquí no lo veo, eh Vale Eh Así puedo Puedo volar O sea, puedo hacer Huec, huec Vale Pilla eso primero El cono ¿Para qué lo necesito? Vale No quería hacer esto Quería pegarle primero a eso Pero vale Me sirve, supongo Eh, aquí Esto no se me ha pillado para... Ah, mira He conseguido el helado Es aquí ¿Dónde? Ah, vale Ahí arriba Copón He conseguido el helado Y ni lo he visto Estaba tan concentrado Atacando y ya está Vale En todos los juegos Usando la transformosis Eso Bien Lo tenemos Oye, está chulo este nivel, eh Me ha gustado Puchin, puchin, puchin Ah ¿Y eso qué es? Vence a Bunker salvaje Con la habilidad cuchillo Que son cosas tan específicas Que si vas con otro poder Pues la has perdido Es un poco meh Eh, la bombilla ¿Y esto? Este no lo teníamos ya Yo creo que ese ya lo teníamos, eh Coche carroza desbocado Este no Pero la tortuga esta con el... Con el caparazón Ese Ese ya lo teníamos Seguro Vamos, tibia yo Bien Cañón luz de luna Oh, este va a ser de volar Hombre, se me da como el ojete Pero, mola Así que vamos a ir para allá Y el... Y el... Como digo El mundo de este postgame Pues depende Si hay que... Si para hacerlo Necesitamos Todos los Waddle Dees del juego Pues me temo que no Aquí hay un nivel de estos seguro Claro Una ruta del... Bueno Sí, una grieta de estas Que es ruta burbuja de agua Trasmórfica Con lo bien que se me da a mí Lo del agua, eh Que lo primero que he hecho Ha sido caerme por un precipicio Pero bueno, no pasa nada Está hecho de agua Aguanta los golpes Cañón luz de luna Vámonos Es que la música de este mundo Es como muy... Muy épica Muy de voz, ¿sabes? Muy de... Madre mía que sería de Cristo No Que si me dan estos por... Esto se cae, obviamente Ups Vale Que no puedo ir por estos bloques, eh Bueno saberlo Amigo ¿Y si esto se cae, qué? ¿Lo pierdes? ¿O cómo va esto? Pero bueno Que me ha tirado un pedrazo, tío O sea Dame eso Mala persona No me tires pedrazos, tío Qué mala educación Loco ¿Qué haces pegándome con una piedra, tío? Oh Taladro gemelo Tío, me están dando todas las transformaciones más fuertes Y yo ahora mismo, pues De poco me sirve La verdad Tres carteles de se busca Vale De poco me sirve porque no puedo O sea, no tengo dinero para todo ni de cerca Me cago en la mar Oh, no Pensaba que era volar No que era esto No Vale Ostras Pues si hay un cartel de se busca por aquí Voy a tener problemas, eh Yo sigo diciendo que el mundo este del... De la feria Es el mejor del... Vamos Y eso que aún me falta uno más por ver Pero... Es que el de la feria es la leche Ostras Ahí al... Ahí al... Estoy viendo ahí al fondo No sé si lo veis El bicho este que te persigue Cuando enciendes la luz Este Mech ¿Por qué me enseñas esto ahora? Vale Vale Qué peligro, tío Qué peligro por el otro bicho, eh No por otra cosa Vale 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 Por aquí Uff No me gusta, eh Vale Por aquí no hay ningún bicho de estos feos En principio Vale Es que no me gusta Es que no me gusta Porque esos bichos me ponen muy tenso, tío Uy Y esto ¿Te puedes creer que la moneda ni la había visto? Solo he visto la flor así un poco de refilón Oh Y esto es por tiempo Vale Tampoco tiene más complicación Perfecto Son cinco Llevamos uno No me gusta, eh Mira que lo de volar me gusta poco Pero pues lo prefiero mejor más que esto Sí que Que a mí Esto me pone muy en tensión, tío Pero mucho No he visto ningún cartel Tampoco he estado mirando si habían ¿Para qué mentirnos? Estupendo Vale No hay ningún bicho feo que reaccione, eh En principio Vale Perfecto No veo ningún problema Vale Dale aquí ¿Y qué? Oh Uy Pero esto tienes que hacerlo sí o sí No, en principio O sea No es que la hayas rescatado Oh, lo he encontrado No, es que Hay que hacerlo Quieras o no Creo Por aquí camino Vale Toma Que si no los encuentro no pasa nada Pero, joder Ya que lo he visto Lo hago, ¿no? ¿Puedo salir con la...? Ah, sí ¿Puedo salir con el cabezón este? Ojo ¿Por qué tanto silencio? Oh Ya la música me gusta Me quedo en silencio para que lo escuchéis Porque yo normalmente lo pongo bastante bajo esto No, no Quería romper a ver si había algo Si eso es lo que va a haber Pues mira Te lo puedes quedar Sí Vamos a quitarlo Vamos a quitarlo porque es fuego Y el fuego me puede, eh Ya me sabe mal Pero es que el fuego... Vale Vale Y claro, con el fuego puedo hacer esto también, tío Vámonos Bien Y no se cae el nicho, eh Tiene una suerte que no se la cree ni él Vale Bien Recordemos que con esto yo puedo volar, eh Bueno, de hecho es que puedo hacer así con estos ¿Vale? Cuidado que viene el bicho feo No Vale Bien Joder, Kiribit tiene aguante Tiene mucho aguante Puede con esto y con más He visto el cartel, eh Lo he visto, lo he visto Que es que mira que me lo ponen en cada sitio ¡Hala! ¡Perfecto! ¡Lo tenemos! ¡Uy! Supongo que es por ahí arriba, ¿no? Vale Eh, sí Esto es lo opcional Que no es que tenga mucha complicación hacer estas cosas, eh Haces... ¡Wek! A lo mejor pillar las monedas tiene un poquito más de complicación Pero... Tampoco gran cosa Veamos ¿Qué hay aquí dentro? Tiene que haber alguien ¡Oh, no! ¿Con este bicho tengo que hacer esto? Vale Bien Vale ¡Uf! ¡Uf! ¡No! 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 ¡Ostras! ¡Qué mala leche! ¡Ostras! ¡Qué mala leche! Pero, tío Esto está hecho a malas Pero a muy malas Para que lo pilles Y te duermas ahí Como camina tan lento Con ese poder Oye Es injustísimo esto ¿Qué me estás contando? A mí esta no me la hagas, eh No tengo poder, eh Cero patatero ¡Corre! Vale Iba a decir El primero que encontremos Lo pillamos Bueno ¡Hala! Buenos días Esto es un poco mi venganza, ¿no? Te lo ponen aquí como venganza Por ahí supongo que no hay nada Debo suponer Algún poder o algo, tío No tengo nada Una pelota de playa ¡Hala! No tengo ningún poder, tío Y por aquí no No, ¿no? No, pues vámonos Yo no sé Encontraremos algo Siempre hay algo ¡Ostras! Así sí Vale Pegando patada ¡Oh! Vale ¿Quién quiere poder Cuando puede volar? ¡Uy! ¡Uy, uy! Vale Espérate, eh Por ahora el juego A mí me está flipando, eh O sea, me encanta Simplemente me encanta ¿Qué le voy a hacer? Es Kirby, tío Es mi debilidad ¿Qué le voy a hacer? Vale Ojito Esto no se cae, ¿no? Vale En estos tiene que haber Sí o sí Un objetivo de estos De pasar por todos los aros Pero sí o sí No lo sé, eh En el otro se había o no Pero tiene que haberlo, tío Uno de estos que digas Uf, puede tener que repetir esto 800 veces Pero segurísimo Vale ¿Por dónde voy ahora? Por aquí Perdón Perdón, ¿sabes? Le pido perdón al monstruo Perdón Que es que voy mirando Por donde no tengo que mirar Claro Vale ¡Ole! Vale, el último, ¿no? Sí, los tenemos Perfecto ¿Y ahora? Vale, aterrizará solo ¿Verdad? Sí Wack Eh ¡Pum! Vale Ahí está Digo, algo tiene que haber Sí Es que a patadas de estas No hace gran cosa, eh Por aquí no se puede Vale Vámonos Yo qué sé, tío Por tener un poder Ya, ¿sabes? O sea Lo tenemos mejor a nivel 2 Yo qué sé Pues aunque solo sea eso Vamos ¿Cumbió sabrosón? Con su gorrito de morsa Está más bueno Vale, rescata Arranca 3 carteles Y luego todo lo demás ¿Qué es? La sala secreta sin caerte Ya Si no me hubierais puesto Gente durmiendo Y poderes Porque si hubiera Fuera la gente da igual No la absorbes Pero no Tenía que estar los poderes ahí Para que al tocarlos Te caigas Vale ¿Y ahora qué toca? Tocamos A ver Vos está justo delante No sé Imagino, ¿no? 9 No, si lo que son Wild Dispersos Tenemos a patadas 25 me piden ¿Sabes? Tendremos, ¿qué? 180 190 Por eso no sé El mundo ese De postgame No sé cómo es El coleccionista Del Valle Insomne Vale Vamos a que me partan La cabeza, ¿no? Un poco Pum Puruchín Puruchín Vale Literalmente Me van a partir Por la mitad Ya verás Pero bien Hemos venido a jugar Pues ya está Dime que van a haber Poderes Que no tengo problema Este está guay Pero Es que me quitas El poder de fuego Y me quitas la vida Aquí no hay nada No Esto para recuperar vida Está el martillo Erizo Y bombas No sé qué decirte Martillo a lo mejor Más que nada Porque puedo atacar Hacia atrás Así Oye ¿Cuántos carteles Tienes tú aquí? Mala persona ¿Tú eres el que va poniendo Cartelitos? Uy Si te pillo ¿Y esto qué es? Ahí arriba hay peluches Bueno Yo he intentado romper Todos los que he podido El martillo No es el poder Que más me llame la atención Es que Tío El fuego me encanta Uy Que tiene kirbis aquí ¿Qué es esto? Es un peluche Igual que los kirbis Que hay colgados Méalo Estaba clarísimo ¡Oh! ¡Qué mono! ¡Qué cara! Ojo Que viene el coleccionista ¿Y eres un? Ah Un armadillo de estos ¿O qué? A ver Tienes cara de ser un perro Bizarro acorrazado Armadillo Armadiloco Vaya ¿Y ahora? Tres kirbis artesanales Uy va Suéltame Vale Bueno Ese objetivo Está fácil Claro Loco ¿Puedes dejarme en paz? No Es que me va a atrapar Todo el rato No, no Suéltame 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 Vale No me gusta Este bicho me va a matar Me va a matar Pero es que no puedo hacer la cosa Aparte de correr Y estar saltando todo el rato Eso sí ¡Dios! ¡Dios! ¡Vaya guantazo! Ojo No, no Mal Esto es mal Esto no es bueno No Vale Una zona más amplia Me gusta ¡Oh! ¡Oh! ¡Otro! Me esperaba solo uno Espérate que viene otra vez Vale Pon 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 Es que me va a partir la cabeza Ah Pensaba que le daba A ver Poco Vale Ah, puedo encadenar así, eh ¿Qué es eso? No, no, no No empecemos Estoy que me muero, eh Poca broma Vale El problema de esto es que le meto un buen golpe Pero me atrapa Y estoy yo de vida como para que me vaya atrapando ¿Sabes? No Uy ¿En serio? No sé muy bien por qué, pero ha funcionado ¿Qué es eso ahora? Deja de sacar cosas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿What? Se supone que es su novia o algo así Está bailando ¿Qué está pasando? Ahí va Eh, a ver Oye ¿Cuántas tienes? Es que no me da tiempo, eh Te lo juro No me da tiempo para nada, tío Me temo que me mata, eh Ahí va ¿En serio? Esto va mal Esto va mal porque no tengo ni vida Ay, Dios Vale, ahora me las tiras Es que encima vienen hacia mí Déjame en paz Es que no puedo esquivarlo No Bueno, sé que cargándolo Cien moneditas me quitan Oye, no me quites monedas, tío Que bastante me cuesta conseguirla Vale, sí Vale Sí 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 Eh, dame un segundo Dame un segundo Ya está Vengo enseguida, eh Espérame aquí Eh, sí Buena gracia Podemos mejor el martillo Hemos encontrado el plano antes Y yo qué sé Me ha gustado el martillo Te voy a intentar matar con el martillo Está triste Porque no está el ratón ese Uy ¿Y este? Eh, ya lo puedes jugar El mejor Kirby Rodabolas Ok Déjame mejorar las cosas Que es lo que me interesa Evolucionar el cuchillo El taladro Y el martillo Vamos a mejorar el martillo Porque, ostras Bueno, y el erizo Madre mía Porque el martillo Este de fuego Cargado Le hace mucho daño, eh O sea, le quita un buen trozo, eh El problema es encontrar El momento de pegarle, tío Eso es lo complicado Con el fuego sería más fácil Sin duda Pero bueno Quiero intentarlo con el martillo Con el fuego sería más fácil Porque encima si saltas Y te haces lo del dragón Puedes esquivar mejor todavía Eh, sí El lápiz Sí, sí, sí Mira cuánto tengo que mejorar, tío Qué barbaridad Eh, vale Martillo Cuánto me cuesta Tres y ochocientos Dios, lo que aumenta el poder Y menos ráfaga A ver A ver si va a ser una caca Pues va a estar complicado, eh Si va a ser una caca Igual no, eh Igual no me convence Vale Vale Veamos Oh, qué chulo Vale Vale Sí, es más lento, sí No sé yo, eh No sé yo Vamos a probar Pero no No me convence mucho, eh Para el boss este No me convence nada Además es que Es que me Es que el de fuego sería mil veces mejor Es que no hay más Sería como mil millones de veces Voy a intentar una vez más Y si no, pues en el siguiente lo hacemos Y ya está No pasa Tampoco quiero que el vídeo se quede tan largo Vámonos A ver, ese ataque es más o menos rápido Sí Sí Yo qué sé Yo voy con mi martillito Y a ver si conseguimos hacer algo Tengo que romper los tres Los tres muñequitos, eh A ver si no se me olvide O sea, pero me cuesta mucho esquivar, eh Con esto aún puedo esquivar un poco No sé Vale, fuera Eh, veamos Vale Fuera Fuera Vale, los tres Porque uno le ha quitado No le he dado No le he dado, tío No le he dado Pues estoy apañado No, es que no 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 Corre, corre Vale Ala Intenta pillando otra vez ¡Pum! Ahí sí Ahí sí Vale Tengo que controlar demasiado el timing, eh Esto me va a salir regular Me va a salir regular tirando a mal ¡Oh, le he dado! Hostia, lo que le he quitado, chaval Es que le quito el horror, eh Cuando le doy le quito el horror Vale ¡No! 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 ¡Ah! Sí, le he dado Perfecto No te enfades, hombre No Ahora va a rodar Copón Eh... Venga Vale Estuve girando En círculos Esto es un baile ¡Uy, Dios! Me va a dar Bueno Estaba convencido que me daba, eh ¡No! ¡Déjame! ¡Uf! ¡Sí! Dios lo que quita el martillo La virgen Vale, guarrazos, mete ¿Qué? ¿Contento ya o no? Bien ¿Dónde está el Pokémon ese Que me habéis robado? ¿Dónde está mi Pokémon? ¡Oh! Con la habilidad martillo Perfecto Mira, para evolucionar el hielo también Perfecto Ahora Cumbió esa persona Puchín, puchín La última vez que bailaste Te robaron a tu colega, eh No sé si te acuerdas Pero bueno, vale Eh... Vale En dos minutos no, ¿no? Sí ¿Y lo otro? Sin sufrir daños Te estás flipando Siendo... Siendo Gendo Te estás flipando Te estás flipando mucho, además Está venido arriba Está venido arriba Bien El martillo este mola He cargado Quita una barbaridad Pero tarda mucho en cargar Eso es lo malo Bien Y ahora me llevas al poblado, ¿verdad? Espérate que lo haga el cafecito Ay, qué rico Ay Ah, nivel 3, ¿no? De esto Sí Lo de las figuras me da un poco igual El hielo Perfecto ¿Y qué más? Ya Vámonos Para que se abra el nuevo mundo este Y ya pues lo dejaremos ahí Ojo Este, creo Repito, creo Que es el último Es este mundo Y luego como un mundo de bosses y tal Y luego se ve que hay uno post-game Ojo, eh Nación prohibida, Redgar Ojito, eh Ha sido el pobre El feeling de andar cerca Esperemos que esté bien Ojito, eh Nación prohibida e incandescente Uh En fin Eh, vamos a dejarlo por aquí Espero que Os esté gustando Recuerda dejar un super likecito A ver qué me decís Porque la verdad es que yo no tengo muy claro Qué voy a subir No lo tengo muy claro Pero bueno, espero que Os esté gustando Como digo, recuerdo dejar un super likecito Si queréis más Esto ha sido todo y hasta luego Chao ¡Hola! Soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube te avisará Cuando el caraculo de Helldog suba algo Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog Espero que te haya gustado el vídeo ¡Hasta otra! Helldog ¿Puedo irme ya? ¡Aún no! ¡Me cachis!